Señor Presidente del IPD, señor Regidor de la Municipalidad, señor Consejero, señorita Consejera, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno, ex-deportistas calificados, jóvenes, miembros de la Policía Nacional que nos acompañan hoy día, muy buenos días. Es una gran satisfacción iniciar este proyecto para revalorar y también para fortalecer las capacidades en el ámbito deportivo de toda la niñez y la juventud de nuestra región de Puno. Es la primera vez que en la región de Puno se va a organizar un campeonato regional dirigido a las disciplinas por esta vez de fútbol, de volei y atletismo en tres categorías. Cada uno con un premio que finalmente o al final del campeonato se les va a otorgar y eso va a servir para incentivar. Nuestro propósito es rescatar a los mejores valores que está dentro de un proyecto que en el futuro tengamos un centro donde podamos tener a los mejores profesionales que nos puedan representar en el futuro a nuestra región de Puno. Pero también es un inicio para intervenir toda nuestra infraestructura deportiva en nuestra región de Puno. En este momento tenemos ya declarados viables la intervención de 12 escenarios deportivos a nivel de toda nuestra región de Puno. Y evidentemente sin contar aquellos que ya estamos en proceso de construcción. Eso implica de que vamos a apostar por el deporte de la región de Puno no solamente a nivel de la infraestructura, sino organizar este tipo de eventos para estar viendo aquellos jóvenes o aquellas señoritas que tienen esa posibilidad de tener esa alta representatividad de nuestra región de Puno. Por lo demás quiero felicitar a los organizadores o a los que están a cargo de esta comisión para efectos de que podamos a partir de hoy comenzar a trabajar en las 13 provincias de nuestra región y en todos los distritos. Porque este campeonato va a ser desarrollado en cada uno de los distritos de nuestra región de Puno. Y progresivamente vendrán y los ganadores estarán acá en una etapa final en la capital de nuestra región de Puno donde seguramente vamos a conocer los nuevos valores que nos van a representar en el futuro de nuestra región de Puno. Muchas gracias a todos jóvenes, muchas gracias a los representantes de la policía, de la sociedad civil por acompañarnos en esta primera actividad. Esperamos que al año continuemos así sucesivamente para fortalecer a nuestros jóvenes que de repente no han visto esta forma de incentivo de prepararlos para que en el futuro tengan esa representación de nuestra región de Puno. Muchas gracias a todos, bienvenidos a este primer campeonato regional organizado por el gobierno regional de Puno. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.